aquí ya vamos caminando vamos a ver aquí a ver a quién es que se le tiene que cancelar porque decía un dólar la entrada verdad entonces éste vamos a verificar por acá salú bien amigable perrito verdad tuyo es como se llama canela bien bonita verdad salud bueno amigos este acabamos de cancelar acá un dólar fueron dos dólares este uno por el niño verdad hay un dólar yo entonces así que es un dólar por persona verdad el que tienen que cancelar cuando cuando vengan a cada y como pueden observar acá este leeles ahí a los suscriptores como dice ahí bueno así que ya saben ahí está la pequeña recomendación verdad como siempre yo se los he dicho en otros vídeos también cuando vengan este a este a este tipo de lugares así verdad bueno en cualquier lugar que vayan es la verdad cualquier lugar que vayan verdad siempre anden cargando algún recipiente o alguna bolsita para poder para poder éste echar lo que es la basura verdadaron hacia el mar verdad ya hice los peces se mueren verdad y el mar se va contaminando cada día más verdad entonces y y y la verdad se va haciendo lo que es un problema grande cambiamos de mochila viejo cuidado está liso y ya casi caía mira toma esta pesa menos pero con cuidado porque ahí ahí ya sabes que ahí llevo el drone no es que esa pesa más te voy a llevar esa bueno pícate la de valiente entonces así que acá también cuando vayan acá para abajo con cuidado porque este está bien está bien liso como ven este ya hicimos un amigo ahí un amigo canino ahí va la verdad los perritos bien amigables acá por ahí encontramos el otro perrito que estaba arriba que les que les mostré este bien bien amigable la verdad de ahí es donde se cancela comentarles que este tiene que caminar un lo que es este varios metros verdad hacia abajo ahí está señalizado la verdad no hay a dónde perderse solamente como les decía cuando vayan acá verdad con cuidado porque acá es bien liso la verdad y les puede pasar lo que me iba a pasar a mí verdad que me iba a caer está larguito verdad viejo este ya barba pero ahí se escucha ya se escucha lo que es la cascada que se logra apreciar hola el amiguito hay bien en los dos fueron 22 amigos caninos que encontramos por ahí como ven bien amigables la verdad esta perrita tiene talla de raza pitbull verdad pero es bien amigable la verdad cabal así hay que educar los animalitos verdad que no sea agresivo verdad aquí llegamos lo que es a donde hay un este unas pequeñas barandas verdad aquí con cuidado verdad porque se ve que es hay para abajo de ser altísimo pero no hay no hay como dicen mayor mayor peligro sí sí ahí trae la no que si te caes la sandía se va a partir de un solo y la vamos a comer ya ya de un solo no no vamos a tener no vamos a tener que estarla partiendo y otra cosa que no vamos a tener la tablet la tablet la tablet no con la tablet vamos a tener cuidado vean qué bonito qué hermoso panorama majestuoso este morazán verdad tiene tantos lugares bonitos con cuidado dios no te vayas a caer este hemos llegado a lo que es este acá y aquí estamos a unos metros de lo que es la cascada ahí ve al río abajo aquí hay lo que son unos unos vestidores verdad como ven como siempre y la recomendación no dejar basura por favor gracias dice siempre tomemos eso en cuenta vamos a continuar como les decía aquí estamos ya a unos pequeños metros y ya logro apreciar lo que es este lo que es la cascada verdad lugar bien bonito bien majestuoso la verdad ojalá si no vayan a ver problemas con el dron verdad por la cuestión de del viento que genera la cascada y si no pues voy a tratar de hacer las tomas un poco retiradas para que el viento no vaya a generar este problemas lo que es en el dron verdad